¡Hey, what's good? Aquí el 7 en este nuevo vídeo en el que aprenderemos a hacer un sticky metal beat. ¡Let's go! Nada, pues como siempre, dar las gracias por todo el apoyo y decirte que si no estás suscrito, me conoces, si no estás suscrito, que tienes el botoncito por aquí abajo para darle al me gusta, activar la campanita y estar al tanto de los últimos vídeos que vais a hacer. Hace tiempo que no me pasaba por aquí en relación de tutorial de un artista en concreto, he estado bastante enfocado en otros proyectos, tanto míos como de colegas. Bueno, he estado de exámenes en la uni, entonces no he podido dedicarle todo el tiempo que me hubiese gustado al canal. De todas maneras, estoy de vuelta, de una manera un poco rara, pero estoy de vuelta, ahora os explicaré más o menos y espero a lo largo de ahora poder dedicarle más tiempo al canal, enfocarlo bien, enfocarlo un poquito mejor y enseñaros un par de cosas que tengo pendientes. En lo relativo del vídeo de hoy, haremos un beat centrado en el álbum de Corazón Verde de Sticky M.A. En concreto, los beats en los que más me he inspirado han sido 2XP con Letyssen y Párate un Momento. Reúne características de los demás beats también, tienen cosas en común dentro del álbum, pero las dos fuentes principales de inspiración son esas dos. Y sí que quiero comentaros que no va a ser un yo haciendo el beat, sino que el beat está hecho. Esto es lo que os decía, que volvía de una manera rara, no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero quiero seguir subiendo contenido. Aunque no sea de la misma manera que antes, quiero también probar este nuevo formato, a ver si os gusta más y al ser más rápido os parece mejor. O si preferís ver el proceso. Nada, dejádmelo en los comentarios qué es lo que más os gusta, si preferís ver todo el proceso de una o preferís hacerlo así, que sea un poquito más rápido. De todas maneras, todos los tips, todas las pautas que pueda dar, las iré dando. Quiero decir, no voy a darlas a un beat hecho aquí, esto tal, 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 sino que voy a ir dando pautas. Y nada, eso es todo. Entonces, una vez dicho esto, os voy a seguir. Ok, pues esto sería todo el beat. Vamos a analizarlo poquito a poquito. Como os he dicho, el beat ya está hecho, ok. Tenemos aquí todos los instrumentos. Este es el patrón principal, vamos a escucharlo. Lo primero, decidí empezar con un plug. Suena tal que así. Ok, no suena mucho. Entonces, así sonaría el plug. Si os fijáis, el plug, bueno, lo envío aquí y está un poco paneado hacia la izquierda. Ahora os explicaré el por qué, pero vamos a analizar primero lo que es la partitura. Son todo acordes menores, ok. Venirnos aquí, ir a Helpers. Dentro de Helpers, Key Highlighting y escoger la escala que queramos. Yo escogí la F menor. Después de haber elegido la escala, si os fijáis, hay notas que salen como más oscuras, como esta de aquí, y notas que salen más claritas, como esta de aquí. Las claritas significa que esas notas están dentro de la escala. Si ponemos una nota en la oscura, lo más probable es que suene mal dentro de esa escala, porque está fuera de la escala. Entonces, lo que tenemos que hacer para hacer acordes menores es poner una blanca sí, una blanca no. No estas blancas de aquí, sino estas blancas de aquí. Entonces, si queremos hacer Fa menor, por ejemplo, nos vamos al Fa. Vamos a la siguiente blanca, no. La siguiente blanca, sí. Una sí, una no, una sí. Esta no, esta de aquí, sí. Y ya tendremos nuestro acorde menor. Luego, el siguiente acorde que hice fue Re, Re sostenido. Lo mismo, mismo proceso. Igual aquí, Sol sostenido, ¿no? Sol sostenido, ¿vale? Y luego, la sostenido. Y así creé la progresión de acordes. Sanaba al principio tal que así. Vale, ¿qué pasa? Que me suena muy estático, me suena demasiado tan, tan, como un poco ping-pong, ¿no? Entonces decidí que los segundos acordes tirarlos un poquito más adelante para darle más dinamismo. En el primero lo que hice fue llevarlo medio tiempo antes y este de aquí un tiempo entero antes. Por lo tanto, ya suena así. Te da muchísimo más dinamismo, no está tan quieto como antes. Estas tres notas se me quedaban un poco sosas y quería un chin más de agudo. Entonces lo que hice fue coger, bueno, las notas que me sonaban bien, que casualmente eran las segundas notas del acorde. Vale, entonces cogí esta segunda nota y la puse, la subí a una octava. Ahora está igual. Y aquí hice esto al principio. Pero no quería que se repetiese este patrón, por lo tanto lo que hizo fue cambiarlo. Y que le da bastante más dinamismo, un poquito, crea un poquito de tensión. Entonces, una vez ya teníamos la progresión de acordes, decidí crear esta melodía adicional que sirve como transición entre un acorde y otro, para que no se escuche este silencio por medio. Esto ya es más al gusto del consumidor. Cada uno lo hace como quiere, como le suena. Yo os recomiendo que dejéis esto así en repeat. Y a partir de ahí, repetir, repetir, pues os saldrá una melodía. Y a partir de ahí, de esa melodía, te la vas cantando, la creas. También añadí estas notas aquí abajo para que tuviese más cuerpo, que no fuese excesivamente agudo. Y luego lo llevé al mixer, y en el mixer lo que hice fue ponerlo un poco a la izquierda, ahora os explico por qué, y ponerle este parametric EQ12. Porque antes esto me sonaba fatal, todo ese ruido blanco por aquí. Y decidí acortarlo. Y un delay, pues para que no seas la nota solo, sino que tuviese... El delay. ¿Por qué lo ponía a la izquierda? Muy fácil. Porque luego decidí poner otro plug por aquí. Que este plug, como es exactamente las mismas notas, que no querías que se sope la pala a la hora de mezclarlo y tal. Entonces lo tiré uno un poco a la izquierda, otro un poco a la derecha, para crear esa sensación de atmósfera. El segundo suena tal que así. Es también del serum, algo bastante básico, uno width. Y está configurado igual que el otro. Un poquito de cuparamétrica para... Y luego un poquito de delay. Y juntos sonariedad casi. Luego dije, vale, vamos a crear otra melodía, porque esta la hemos gastado ya. Decidí coger otro plug. Este es bastante más virtual, también del serum. Y si os fijáis, esta es la melodía. Le da mucho movimiento. ¿Por qué le da mucho movimiento? Por esto de aquí. Las notas empiezan a contratiempo. Menos estas de aquí. Estas son a tiempo. Tan, tan. Pero empieza un tan. Empiezan a contratiempo. Es bastante más virtual, sobre todo agudito y demás. Decidí coger un synth, un synthet del serum. Y suena tal que así. Son notas muy agudas que le dan esa sensación de aura celestial que tienen los beats de Sticky. Por lo tanto, creo que quedaba bastante guay. Se me quedaba... Se me seguía quedando soso. Por lo tanto, decidí coger otro synth. También del serum. Prácticamente. Y este, mucho más virtual, que sonará tal que así. Esto es más rollo Rage. Tiene más influencia de la de 2XP que la de todas estas. Que son influencias más de para tu momento. Pero esta es más de 2XP, sin ningún tipo de duda. Por lo tanto, dos juntos sonaría así. Y luego un pad, que sona así también así, bastante Rage. La progresión de acordes, si os fijáis, es la misma que tenemos aquí en el plug. Lo que pasa es que en vez de tener estas transiciones entre acorde y acorde, lo que tiene es el acorde en sí. Que le da una energía así mucho más Playboy Cari, más 2XP, mucho más Rage. Y luego, esto lo puse después. Es otro pad... Que se parece mucho más a Parate un momento. Que en vez de ser tan virtual como este pad aquí. Pero son exactamente las mismas notas. A la hora de la intro, de algunos estribillos y tal, que no necesitas tantas estribillos, no, perdona. De otros versos y tal, que no necesitas tanta energía, viene mucho mejor utilizar este pad aquí que este pad aquí. Esto para el estribillo está de lujo porque recarga toda la energía en eso. Pero no lo necesitamos siempre. Hay momentos en los que necesitamos que el artista se venga un poquito más abajo y demás. Por lo tanto, uso este. Por lo tanto, la melodía sonaría toda tal que así. A la melodía también le puse un bass. Cogí las notas base de lo que son los acordes, la puse por aquí y sonaba tal que así, con este bass. Este bass también del Serum, por cierto. Tiene muchísimo más cuerpo, vemos aquí como se rellena. Vale, una vez escuchada ya la melodía, lo que vamos a hacer va a ser ir con solo la percusión. Luego lo juntaremos en la estructura. Y empezamos con el clap. El clap bastante sencillo. Como siempre, lo normal, al tercer tiempo de cada compás. Le añadimos el kick. Y el kick es bastante sencillo también. No necesitamos ninguna floritura, ni muchos detalles. Y ahora pasamos a lo importante, lo que es el tema de la percusión y demás, que son los hi-hats. Necesitamos muy completos, con muchas notas, jugando con las notas agudas, con las notas graves. Seguimos con los hi-hats y vamos a los open-hats, que son también bastante importantes, parte muy aguda. Segundo, cuarto tiempo de cada compás, o esta forma así de crear bounce. Segundo, tercer y medio. Y luego, por último, dentro de la percusión tenemos a los snares. Bastante sencillo, sin que moleste mucho para darle un poco de dinamismo, pero ya está. Y luego, tenemos también, que es una progresión bastante sencilla. Pero que no está en el apartado principal. ¿Por qué no está en el patrón principal? Porque tenemos ya el bass. No vamos a utilizar un kick, un air-weight y un bass. Porque si no, la zona grave se satura, suena fatal, o no es para mezclar, eso es una puta locura. Y no nos sirve. Nos sirve mucho más tener un bass, tener un kick, que diga, vale, estos son los tiempos fuertes, o le voy a dar bounce de tal manera, no sumarle un air-weight porque no te quedas pálido. Nos vamos ahora entonces a la estructura y vemos que empezamos con el plug 1 y el plug 2. Y lo que he hecho ha sido crear en el master un love filter y lo he automatizado. Ahora añadiríamos aquí el 3 y el pad 2. Este es el pad más celestial, no es tan virtual. Y ahora tenemos un attack y este bass. Fijaos la energía que le da este bass, está diciendo, estoy creciendo, estoy creciendo. Y luego con el riser, y luego cuando utilicemos aquí los crashes. Ahora aquí está absolutamente todo. Para darle un poco de dinamismo hago esto. Los versos iremos variando un poco. Aquí tenemos eso. Un crash y el pad de abajo. Esto es como hemos empezado, el pad de abajo y el plug 1 y el plug 2. Y luego podemos ir añadiendo cositas. Aquí una pequeña transición también. Otro crash. Y aquí es cuando empiezo a utilizar los Ayo Weights. No hay Nikig ni hay bass. Aquí hemos cambiado ya del Ayo Weights a lo que es el bass solo. Y luego tenemos otro bass que esto no lo han enseñado, que es un preset del serum. Así. Lo que hace es esto. Crea muchísima energía, porque esto es un puente para volver a romper en el esterville. Una energía que creas criminal. Pay Ayo Weights, pad virtual, hi-hats in club, loop 1 plug 1. Arraying games for club, open hats también. Esto es ir variando un poquito, ir jugando con todo esto. Y tenemos aquí otra vez otro puente, lo que pasa es que lo he hecho distinto para que no sea igual a este. Por lo tanto he creado, he seguido con el patrón del loop filter. Y le he creado hasta la automatización. Esto es algo que utiliza bastante Steve Lee. Mira cómo sube ahí. Increíble. Ok, pues esto sería todo dentro del beat. Nada, espero que os haya gustado, espero que lo hayáis disfrutado. Que os sirva, sobre todo. Sabéis que si tenéis cualquier duda podéis ponerlo por los comentarios. Y os leo y os escucho. Si tenéis cualquier propuesta también podéis entrar al Discord. Meterlo dentro del canal de propuestas, de ideas para vídeos y demás. Nada, dar las gracias por ver el vídeo hasta el final. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!